Muy buenas tardes chicos, soy TraxunSed, bienvenidos a un nuevo vídeo informativo de Cruiser Kings 3. Tenemos un diario de desarrollo de la nueva expansión, esta semana no nos hablan del parche Azure. Dice que vamos a tener más diarios de desarrollo del parche Azure la semana que viene, a partir de la semana que viene hasta que se lance. Después tendremos alguno más del Royal Court, serán las vacaciones de Paradox y ya volveremos con el Royal Court. Y ya se habrá lanzado el parche Azure, esperemos, antes de las vacaciones de verano, si no pues no pasa nada. Tampoco es cuestión, ya sabéis, de explotar a los desarrolladores, ¿vale? En fin, vamos allá, empiezan el diario de desarrollo permitiéndonos mejor echar un vistazo a lo que es la corte real. No sé si se aprecia el todo bien en el vídeo, pero bueno, siempre tendréis el enlace al post en la descripción si lo queréis ver más detenidamente. Y deciros que esto dicen que está en una... ¿cómo decirlo? Está en desarrollo en una fase muy, muy temprana, ¿vale? Vamos a decirlo así. En plan, queda mucho trabajo por hacer, pero nos transmite un poco la idea de cómo van a ser las salas del trono, ¿no? Un espacio bastante amplio, con el trono y algunos elementos visuales. Y recordad que todo se va llenando, pues, con diferentes elementos que vayamos consiguiendo nosotros, como armaduras, estandartes, trofeos de caza... Va a haber más gente, va a estar todo como más... mejor en teoría, ¿no? Y aparte, hoy nos revelan que va a haber como salas del trono, en el sentido de que va a haber como varios tipos de corte. Va a haber como cortes diplomáticas, cortes militares, lo cual me parece un poco gamey. Bajo mi punto de vista, ahora hablaremos de eso más tranquilamente. Y luego también entiendo que esto es lo que hablamos siempre, ¿no? De crear espacios de Flavor, que en función del DLC cosmético con el que estamos jugando, o en la región que estemos, también variarán. Pero entiendo que eso ya lo irán monetizando con distintos DLCs de Flavor más adelante, ¿no? Pero entiendo, por ejemplo, que si eres un rey escandinavo y tienes el DLC Flavor Lords, Northern Lords, pues, quizá tienes algún elemento distinto, ¿no? Eso va a ser interesante. En fin, pues este es un vistazo a lo que será la Sala del Trono. Creo que cumple bastante con el aspecto visual del Crusader Kings 3, pero desde luego se puede exigir quizá un poquito más a nivel de detalle, a nivel de elementos que podamos acabar viendo. Ya veremos más tarde, recordad que este DLC se supone que se va a lanzar hacia finales de año. Entonces, veremos eso, ¿vale? En fin, la corte real nos recuerdan que solo la pueden tener aquellos que sean feudales. Es decir, un clan o, perdón, un gobierno tribal no puede tener cortes reales, solo pueden los feudales o los clanes. Y hay que ser rey o emperador, ¿vale? Es una característica que dice que va a representar un poco la formalidad y la ceremonia de las cortes, así como la necesidad de gastarse dinero, ¿vale? Vamos allá. En primer lugar nos hablan de la característica de la grandeza, ¿vale? De la grandeza. Estuvimos hablando ya un poquito en otros vídeos. Dicen que esto es una especie de medida en cómo nos ven, cómo nos perciben nuestros vasallos. Y va a tener una escala de 0 a 100, pero que no es necesariamente un sistema sencillo. Dice que ir subiendo el nivel de grandeza nos va a ir dando distintos beneficios políticos. Por ejemplo, mejor opinión de la agenda en general, más aceptación de matrimonios, así como desbloquear nuevos puestos, nuevos trabajos en la corte, ¿vale? Por ejemplo, un nuevo trabajo que nos revelan hoy es el trabajo de convencer a alguien de tu territorio de yure, entiendo, para que acepte el vasallaje, ¿vale? Va a haber un cargo de la corte que va a ser un tipo centrado en eso. Convencer a la gente que no esté en nuestro territorio de yure de unirse a ellos. También hay otros bonos, como ganar efectividad de los caballeros. Mientras haces que baje la probabilidad de éxito del complot de los enemigos con un nuevo cargo, que es aquel que gestiona la guardia real, ¿vale? Este tipo lo que nos va a dar va a ser reducir la probabilidad del éxito de los complots enemigos contra nosotros y más efectividad de los caballeros. Quiero que va a ser como el jefe de la guardia o el capitán de la guardia, o algo así, ¿vale? Y estos efectos son para motivarnos a que consigamos más nivel de grandeza y esto vendrá con un coste monetario. ¿Cuánto vamos a querer gastarnos en artefactos, amenidades y otras posiciones? Tenemos que tratar de equilibrar estas necesidades políticas con las temporales, que son la guerra y el desarrollo de los edificios, etc. Perder grandeza puede causar inestabilidades dentro y fuera de nuestro reino. La grandeza no es solo un recurso, o sea, no es un recurso. Así que no va a ser algo que estemos activamente gastando, es algo como que va a ir pasando con... Vamos a ir tendiendo con el tiempo y va a ser como una representación de nuestro estatus, ¿vale? Es un indicado, no es un... algo así como la estabilidad, no es un recurso, ¿vale? No tenemos que pensar en ello como un recurso que vayamos a gastar activamente como el oro, la piedad o el prestigio, ¿vale? Que es un poco el... el mana del Crusader Kings. Bueno, efectos de la grandeza, ¿vale? La grandeza tiene distintos efectos y modificadores. Hay 10 niveles de grandeza. El primer nivel de todos nos va a desbloquear la posibilidad de convocar a la corte, que es un componente crucial para conseguir nuestros... los puntos de grandeza más altos. El segundo nivel nos desbloqueará una característica del consejo, una tarea del consejo llamada va a mejorar el favor real, que va a ser básicamente una interacción que utilicemos sobre una persona, sobre un vasallo, y va a aumentar su opinión de nosotros, y va a aumentar su prestigio, y va a aumentar nuestro prestigio, ¿vale? Vale, si no me cargo el brazo. Uno de los efectos más significativos de la grandeza es la posibilidad de atraer personajes inspirados. Cuanto más alto sea nuestra grandeza, comparada a la de nuestros vecinos, más probable será que atraigamos viajeros creativos para unirse a nuestra corte, dándoles la oportunidad de apoyarlos, ¿no? Nos hablarán más de esto en un futuro diario de desarrollo. Algunos de estos niveles nos darán cortesanos, y querrán quedarse con un rasgo de flavor que nos estarán dando a la corte, ¿no? Esto implementará sus habilidades y atributos basados en la corte en la que estemos. Una corte que sea especialmente grande es más probable que obtenga un rasgo más poderoso. Así que, por ejemplo, pueden convertir a distintos personajes en excelentes para sus cargos, ¿no? En la corte, algunos niveles de grandeza van a tener efectos y modificadores en torno al tipo de corte que tengamos, ¿vale? Algo así como una especie de dar cierto nivel de detalle en la corte. Y esto viene en función también de nuestro etos cultural, en función de nuestra cultura, pues vamos a ser, vamos a ganar acceso a unas u otras cortes, como la corte diplomática o la corte velicosa, ¿no? Vamos a llamarla así. No me mola mucho esto, si os soy sincero, en plan que... Entiendo que es una forma de darle como más profundidad al tema de la diplomacia y tratar de integrar mejor los sistemas del juego, pero me parece como un poco artificioso que puedas dictaminar si tu corte es diplomática o velicosa con un par de clics. Me gustaría que fuese más como un proceso natural de yo qué sé. Entonces, por ejemplo, voy invitando siempre personajes que sean como más velicosos o yo qué sé, ¿no? Como hacerlo de alguna manera más natural, pienso sobre esto. Todas las cortes reales van a tener un tipo y, entre otras cosas, esto afecta el tipo de rasgos que nuestros cortesanos conseguirán. Los bonus obtenidos de estos tipos son variados y quieren buscar mejorar ciertos estilos de pop. Por ejemplo, la IA va a tender a tirar por el estilo de corte que refleje más su etos cultural y situación. Por ejemplo, los reyes indios tendrán a hacer una corte de escolares, ya que muchas culturas indias tienen un etos espiritual. Interesante nos revelan tres tipos de cortes. Como ejemplo, tener una corte diplomática nos va a dar bonus a la aceptación de basaleaje, a la ganancia de tiranía, a la opinión y potencialmente incluso desbloquearnos un hueco de esquemas personales extra. Lo cual haría un total de tres en los juegos que se pueden conseguir, si no me equivoco. Y una corte velicosa puede conseguir bonus para los hombres de armas. A la hora de hacer counter a otras tropas, eficiencia para los caballeros o incluso aumentar el máximo de hombres de armas que puedes tener, de regimientos. No todas las culturas tienen acceso a todos los tipos de corte y esto va a ser una razón para buscar la hibridación o la divergencia. Por ejemplo, si queremos jugar con cierto estilo de corte técnicamente, técnico, por un objetivo concreto tendremos que intentar integrar cierta cultura en nuestra cultura mediante la hibridación para tener acceso a esa corte y poder jugar con ella. Y luego entiendo también que esto es una forma de dar más diversidad al mundo. En general que sepamos, por ejemplo, los indios tienen acceso a esta corte, los bizantinos tienen acceso a esta otra. Es una forma de dar flavor al mundo también, en cierta medida. Y hacerlo como distinto. Bueno, ¿cómo se llama la grandeza? ¿Cómo se consigue la grandeza? Vale, básicamente, chicos, la grandeza tiene dos indicadores. Tiene el equilibrio de la grandeza y tiene como distinto estar por encima o estar por debajo de ese equilibrio. Es básicamente como funciona la lealtad en los estamentos de DEU4. Entonces, el equilibrio base, la tendencia a la que va a tirar nuestra grandeza siempre, lo aumentamos mejorando como las cuatro estadísticas base que tienen nuestras cortes. Son los alojamientos, la comida, las ropas y los sirvientes. Entonces, estas cosas se pueden mejorar de nivel 1 hasta nivel 4. Y en función de cuántas tengamos mejoradas y en qué nivel, pues tendremos una tendencia mayor o menor hacia una grandeza. Todo esto va a ser bastante caro. Y va a escalar en función también del tamaño de nuestra corte y de nuestros ingresos. Cosa que tampoco me rola. Porque esto lo he explicado. En plan, creo que el juego tendría que ser como más realista en este aspecto y no escalar en función del dinero como pasa con los mercenarios y va a pasar con la corte. En el sentido de que, tío, un rey que realmente fuese rico, ¿sabes? O sea, sobre todo en función de la riqueza, tío. O sea, un rey que es muy rico tiene que poder permitirse vivir a todo lujo. ¿Sabes? Sea su reino mayor o sea su reino menor. Pero en general, si es un reino más poderoso, debería tener más gente, debería tener más cantidad de población y mejores... Tener más probabilidad de tener mejores personajes en general, ¿no? Y entiendo que es una forma de habilitar el juego de consolidación, el juego de tener reinos pequeños y desarrollarlos mucho. Pero sinceramente, por cómo fue la Edad Media, no me termina de encajar esto. No es como que la Edad Media considerase que tener un reino pequeño súper desarrollado fuese un estilo de supervivencia aceptable. Jamás. De hecho, si eras pequeño y rico, lo normal es que te invadiesen y te sacriase. Pero bueno. En fin, expectativas de la corte. Básicamente, a nivel de tu grandeza, pues los personajes van a tener unas expectativas de cómo te debes comportar y van a tener también unas expectativas de su corte real, ¿vale? Si estas expectativas no son cumplidas, por ejemplo, no son satisfechas sus demandas, pues esto puede hacer que empiece a decaer nuestra grandeza y darnos cosas malas, ¿vale? Esto va a escalar en cómo el poderoso seamos. Somos un gobierno pequeño. O un imperio masivo como el sacriumpio romano o bizancio, ¿no? Van a ser castigados mucho más severamente. Si no conseguimos estar a la altura de esas expectativas, perderemos prestigio, renombre y opinión de los gobernantes extranjeros, de los cortesanos y los vasallos. Entonces, un reino grande puede encontrarse enfrentándose a un montón de malestar. En fin, que mucho cuidado con no estar a la altura de las expectativas, chicos. Finalmente, eventos de la corte. Obviamente, podemos esperar que haya muchos eventos en general y mucho flavor relacionado con la corte, pero nos presentan un nuevo tipo de eventos para la corte, que es básicamente que tú estás haciendo tu vida normal, jugando a la partida con naturalidad. Y el juego te avisa de que está sucediendo algo en tu corte, ¿vale? Y tú puedes entrar a tu corte a ver qué pasa o puedes no hacerlo, ¿vale? Si entras a tu corte, normalmente pues sean dos vasallos teniendo un poco de drama entre ellos. Habrá pasado alguna cosa, pues típico de... No, te has trincado a no sé quién, o no, tu vasallo me ha robado, o no, te has puesto borracho en la cena y me has vomitado de encima, ¿no? Cosas así. Entonces, podemos elegir si intervenir y hacer algo con ese evento o pasar de ellos, ¿no? Así que un nuevo tipo de evento que llega también al Crusader Kings 3, ¿vale? Dice que hay mucho más de todo lo que conocemos por venir al DLC Royal Court. Nos tienen que dar detalles sobre los artefactos de la corte, la interfaz, los aspectos gráficos de las distintas salas del trono, las posiciones de la corte y mucho más, ¿no? Creo que iremos sabiendo de esto, pues, más en profundidad con el tiempo. Poco más que decir, chicos, que gracias por llegar aquí. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.